Tenemos que deshacernos de Jess. ¿Y ahora me crees? Hice lo que pude. Ahora necesito que actúes. Tengo un plan. Pero necesito de tu cooperación. Miguel, ¿qué vas a pedir? ¿Miguel? ¿Estás bien? Lo siento, estoy bien. ¿Qué vas a pedir? Aún no lo sé. Vuelvo pronto, ¿sí? Comiso. Sí. ¿Qué pasó? Yo me encargo. Suenas tan enojado. ¿Cuál es el problema? Le confesé a él a mis sentimientos antes de que saliera en una cita con mi hermano. ¿En qué me convierte? En un traidor, ¿verdad? Solo fuiste honesto contigo mismo. Tal vez fue lo mejor. ¿Cómo puedes decir que está bien? Si lo piensas, es mejor porque no te estás engañando a ti mismo. Creo que él la debe darse cuenta. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El freno se averió, señor. Esperamos que pronto nos traigan una refacción. Puede tardar bastante. Gracias. Tienen problemas con el freno. Fueron por las refacciones, pero tardarán en volver. Parece que constantemente el destino me castiga. Está en mi contra. Cada vez que intento separar a Miguel y a Ela, el destino encuentra una forma de mantenerlos cerca de nuevo. ¿Eso crees? Ni siquiera el destino puede detenerme. Seguiré luchando. Nunca renunciaré a Ela. ¿Rued? ¿A qué te refieres? Miguel, vamos, cantemos. No sé si sea buena idea. Cantemos, por favor. Vamos, Miguel. ¿Tengo que forzarte? Vendrás cuando yo me suba al escenario. Red. Mira, esto es hermoso. Las estrellas brillan. Red. Míralas. Qué decepción. Perderemos la reservación. Red, no estés molesto. No es tu culpa que nos quedemos aquí varados. Vámonos, podemos caminar. Tal vez consigamos quien nos lleve. ¿Qué estamos esperando? Muitos. Muitos. Black care. suitsADة. Amén. Lo siento. ¿Saliste conmigo esta noche para olvidar que mi hermana y tu hermano tienen una cita? Tengo razón. No. Miguel, por favor. No me mientas. Lo siento. Buenas noches. ¿Puedo ayudarlos? Hice una reservación a nombre de Red Ramírez. ¿Aún está disponible? Ramírez... Sí, aún está disponible. Síganme, por favor. Por fin. Algo salió bien esta noche. ¿Estás bien, Ela? Todo bien. ¿Dónde están los sanitarios? Por el pasillo, señorita. Gracias. Con permiso. Necesito otra compañía. Lo siento, Denise. Necesito a alguien que me pueda entender. Por favor, quédate. Quédate. Ella, ¿qué te sucede? Tienes una cita de verdad. Pero estás pensando en otro hombre. Y él no es la persona que debería estar en tu mente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me inspiré para escribir una canción. ¿Quieres ordenar? Pide el platillo más costoso. ¿Por qué escogería el más costoso? Es la mejor primera cita, ¿verdad? Todo debe ser de primera. Así que ordenaremos el vino más costoso. Mira, Red. Quiero probar este. Pero no es el más costoso. Yo escogeré y pediré por ti. ¿Así es como te comportarás hoy? ¿Escogerás todo lo que tú quieras? No. Solo quiero que todo sea perfecto. Mencero... A decir verdad, no es la mejor primera cita. Es bastante mala. Es la peor cita de la vida. Termine. ¿Quieres que la lea? Está bien. Hay una hermosa mujer sentada frente a mí. Ella no quiere mirarme porque está molesta. Quiero disculparme. Quiero hacer las paces con ella. Escribí una canción para hacerla sonreír. Quiero que sonría hasta ver su belleza. Que sus ojos brillen hasta el amanecer. esta canción tonta no terminará. Sí, es tonta. Lo siento. En verdad lo siento, Denise. Red Ramírez. Red Ramírez. Señorita, una advertencia. Está perdiendo su tiempo con este mal hombre. Créame, no es de confianza. La hará sentirse especial y cuando se dé cuenta de que tiene la ventaja, la tomará y desaparecerá sin decir nada. Yuli. Yuli, por favor. No hagas una escena aquí. Siempre le hace lo mismo a todas las mujeres. Las engaña. ¿Y tú? ¿Qué escribiste? Mi corazón siempre está en tu búsqueda. A donde me lleve yo iré aunque sea en contra de mi voluntad. A donde me lleve mi corazón iré. Haré lo que sea para tener una oportunidad de amar y ser amada. Es todo lo que espero. Bien. Es hermoso. Toma. Quiero que la conserves. Tal vez puedas darle una melodía, convertirla en una canción. Tal vez algún día se haga realidad. Ok. No me importa lo que sucedió contigo y Red. Eso terminó. Ya no es de ese modo. Él ha cambiado. Conozco a Red. Es valiente y generoso y haría lo que fuera por la persona que ama. Es alguien que te cuidaría y te protegería. Aunque le cause dolor a él. Así que lo que dices no me molesta en absoluto. ¿Ya está? Aún no la traen. Es difícil de encontrar. Puede venir con nosotros de vuelta a la ciudad. Podría comprarla si la encontramos de camino. No, gracias. Esperaremos aquí. Bien. Lo siento, Ella. Nuestra cita duró mucho más. Está bien. ¿Es lo que piensas de mí? Todo lo que le dijiste a Julie sobre mí. Claro. Créeme que estoy segura de que fuiste infiel con ella. Pero estoy segura de que cambiaste. Red, eres una buena persona. Un hombre cariñoso. Por eso me gusta estar contigo. Y confío plenamente en ti. Sube al auto. Podrás dormir mientras volvemos a la ciudad. Gl scène. ¿Es suerte? Si, 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 Si solo pudiera amarte, si tan solo fuera posible. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ganaste el juego. Lo lograste. Buenos días. Te equivocas sobre mí, Ela. Soy un cobarde. ¿Esa es tu respuesta? Lo que dije fue buenos días. ¿Sabes qué? Si estás frustrado con lo de la mejor primer cita de la vida, no necesitas ser tan duro contigo. No lo entiendes, Ela. Soy egoísta, cobarde. Y lo peor de todo, no soy digno de tu confianza. No deberías confiar en mí para nada. Red, ¿qué te sucede? Dime qué te está pasando. Quiero ser exactamente igual a la persona que describiste anoche. Así que empezaré ahora. ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo conocías este lugar? Ela, recuerda que hice esto. Aunque ya sé que ahora voy a perderte. Red, ¿a qué te refieres? Solo recuérdalo bien. Te amo mucho, Ela. Adelante. Baja del auto. Ve al parque. Confía en lo que digo, Ela. Al parque. Dukon sa aking dasa Upang sa lahat ng panahon Bawat pagkakataon Upang sa lahat ng panahon Ah, abogada dos. Estoy haciendo lo correcto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... Vengo aquí seguido. Me llamó hace rato Red. Dijo que debía venir aquí. ¿Vienes seguido aquí? ¿Qué? Este lugar es especial para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque espero a alguien especial. ¿A quién? Dime a quién estás esperando. A mi amiga. Se llama Ángel. ¿Eres tú? Miguel, he esperado esto por tantos años. Por toda mi vida. ¿Ángel? Abogada dos, ¿eres Ángel? Abogada dos, ¿eres Ángel? He deseado en secreto que tú seas el verdadero Miguel. Y soy tan feliz de que finalmente seas tú. ¿Cómo? Yo, 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 yo. Amplentyo. ¡No! Si es yo, yo. Amplentyo. I'm hungry. Amplentyo. Hay un sitio para una mina potencial en esta pequeña provincia. Enviaremos a un equipo de exploración para que podamos evaluar la calidad del carbón y cobre que hay. Bien. Papá, le asignaré la tarea a Denise del Departamento de Operaciones. Denise irá al norte para coordinar el equipo de exploración. Denise, prepárate. Estarás ahí por dos semanas y saldrás en dos días. Pero no está lista para encargarse del equipo. Denise está preparada. Papá, no creo que deberías enviarme a coordinar. ¿Qué te sucedió? ¿Volví por ti? ¿Qué pasó contigo, Ipip? ¿Cómo conociste a la abogada Ramírez? Me arrolló con su auto y después me llevó al hospital y luego me llevó a su casa. Desde entonces fui parte de su familia. Fue la abogada Ramírez quien me ayudó a sacar a Pip de la cárcel. Luego nos adoptó. Qué bueno que terminamos con familias amorosas, ¿no crees? Sabes, siempre estoy aquí. Casi todos los días. Esperando verte otra vez. Y un día una chica vino con la gorra rosa en la mano. Su papá la había recogido de la basura. Perdí la gorra cuando era una niña, así que... no supe cómo llegar a este parque que me habías dicho. Hasta que un día vi la gorra de nuevo. Charlie tiró la gorra. Dijo que si Ángel encontraba la gorra, el destino quería que volviéramos. La tenía una niña que la recogió de la basura. Quiere decir que en verdad teníamos que vernos otra vez. Claro que sí, Denise. Es necesario que vayas. Bien. Es tu decisión, Jaime. Asegúrate de que esté preparada, Denise. Sí, Denise está preparada y como dije, está calificada para ir. Como quería ayudar a mi papá, estudié leyes. Pero muy dentro de mí sabía que quería estudiar leyes por ti. Era seguir tu sueño, Ela. Tu sueño de ser abobada. Abobada. ¿Recuerdas? Cuando quería ser una abobada. Ela. Siempre estás en mi mente. He esperado toda mi vida por ti, Miguel. Nunca pensé que estarías aquí después de todo lo que pasamos. El abogado uno que normalmente me desespera. No, es el mismo Miguel que desesperadamente quería ver. Y tú eres Ángel, la niña especial en mi vida. Por eso me estaba enamorando de ti. ¿Y Red? Es Pip. Red es Pip. Pero ya le había contado de mi niñez hace unos días atrás. Ya sabe que soy Ángel, Miguel. Pero no me dijo nada de ustedes dos. Nunca mencionó que fuera Pip. Denise también lo sabe todo. Yo le conté sobre nosotros, sobre el parque y la gorra rosa. También sabe que espero por Ángel. ¿Nunca te mencionó nada? Denise no conoce tu pasado. Lo sabe todo. Denise me ha ayudado a buscarte. Ella recuerda que hice esto. Aunque ella sé... que ahora voy a perderte. Red y Denise intentaron ocultarnos la verdad. Pero fue Red... quien me trajo aquí contigo. Él me pidió que viniera aquí al parque. Llegó Red. ¿Qué sucedió? Hijo, sé que amas a Ela, pero no de este modo. No de un modo en el que lastimes a tu hermano. En verdad soy tu hijo, abogada. Porque no pude ocultar la verdad, así que seguí tu consejo. Hice lo correcto. Ahora Ela y Miguel saben la verdad. Ahora están juntos. Red. Estoy bien, mamá. Papá, no te preocupes. Puedo lidiar con esto. Tranquilos. No quiero irme, papá. Denise, tienes que ir. Quiero que demuestres tu valor en la compañía. No desperdicies oportunidades. Es obvio que el abuelo y el tío Ed están en contra. No quiero causar tensiones en la compañía. Te rehúsas a ir porque no quieres abandonar a tu novio. Ya pude aceptarlo. Ya sé que Miguel y Ela son realmente el uno para el otro. Sé que estás herido. Es difícil. No quería que pasaras por esto. Pero estoy orgullosa de ti, hijo. No todos harían lo que tú. Renunciar por amor. Es más fácil decir una mentira. Pero tú pusiste a un lado tu amor, aunque saliste herido. Vas a ir, cariño. ¿Lo entiendes? Debí saberlo. ¿Esa fue tu idea, mamá? Denise. Mamá te contó sobre Miguel y yo, ¿verdad, papá? Está usando el trabajo como una excusa para alejarme de Miguel. Denise, tomamos nuestra decisión. Y es final. ¿Red? Pip. ¿En verdad estás vivo? Cuando supe que eras ángel, realmente quise abrazarte. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste que realmente eras Pip? No lo sé. Fui un idiota. No tuve el coraje para... sobreponerme a mis inseguridades. Tal vez fue el miedo. Te amo, Ella. Pero sabía lo que pasaría cuando lo descubrieras todo. Oye, Daniel, Red decidió ser un buen hermano y una buena persona. Ahora sé que lo educamos del modo correcto. Pero no me dejo de preocupar por nuestros hijos. Teza, nuestros hijos se enamoraron de la misma mujer. Uno de los dos saldrá lastimado. Estoy seguro de esto. Cuando descubrieran que realmente son Ángel y Miguel, sería todo. Sería nuestro fin. ¿Qué podía hacer yo? Tenía que suceder. Nunca pertenecía a su mundo. Recuerda, cuando vivíamos en las calles, siempre me hacían a un lado. No. No digas eso. No es cierto, Red. Ya. Olvídenlo. Estoy bien. En verdad estoy bien. ¿Por qué no nos reunimos con mamá y papá adentro? Hay que darles las buenas noticias. Ya. Entremos. Posiblemente este es el momento más feliz de mi vida. Me reuní de nuevo con la familia que había perdido. Imagino por todo lo que pasaste. Ustedes se separaron ya hace mucho tiempo. Pero tú y Miguel estudiaron la misma carrera. Y probablemente eso es lo que hace el destino. Justo pensábamos lo mismo. Tal vez así debe pasar si es el destino. Nada puede detenerlo. Ahora creo en el destino. Muchas gracias por haberlos criado tan bien. En verdad somos afortunados de los padres que nos criaron. De cierto modo, estoy feliz de que me arrollara con su auto Jaime Alferos. Mi papá es muy afectuoso conmigo. Nunca me hizo sentir como si yo fuera adoptada. ¿Crees que Red vaya a estar bien? Descuida, hablaré con él. ¿Y a Denise? ¿Qué vas a decirle? Ella, lo que suceda, por favor, comunícate conmigo. A cualquier hora. Siempre estaré ahí por ti. Vaya, puedes imaginarte. En un solo día encontré al pequeño Miguel que conocía cuando era niña. El que me prometió que siempre estaría ahí para mí. Me pregunto cómo reaccionaría el abogado uno. El abogado Ramírez, al cual conozco y es reservado. Y desesperante. Pero no olvides que el abogado uno también te ama. ¿Sí? Así que dale una oportunidad. Conócelo bien. De todos modos, sin importar lo que pase, aún es Miguel. Miguel, aquel que te ama. ¿Estás bien? ¿No deberías estar feliz? Es obvio que no te agrada él. Ya no es mi problema. Ahora es tuyo y de Miguel. Aún no puedo creer que finalmente te encontrara, Miguel. Y yo no puedo creer que encontré a Ángel. Miguel, a decir verdad estoy muy preocupada. Porque puede que esto no sea cierto. Puede que todo sea un sueño. Bien. Tócame. Eres real. Yo soy real. ¿Sí? Finalmente nos vemos. Nos encontramos al fin. Todo saldrá bien. Y yo prometo... No romper la promesa. ¿Entonces nos acompañarán? Sí. Gracias, señorita. Ella. Denise, ¿por qué no me dijiste la verdad? Ya sé lo que hiciste. ¿Por qué mentirme sobre Miguel? Y traicionar a tu hermana. ¿Miguel lo sabe? Sabes que siempre estuve buscándolo. Pero tú fingías que me ayudabas a encontrarlo. Mi esfuerzo por buscarlo fue real. ¿En serio? ¿Cómo se supone que te crea después de todo lo que has hecho? En toda nuestra vida. Jamás te he mentido, Ela. No me acuses sobre eso. ¿Por qué? Dime qué fue lo que te hice. ¿Te hice algún mal? Dime qué te hice, Denise. He sido una buena hermana. No puedo creerlo. Siempre fui una buena amiga. ¿No has hecho nada? ¿No es tu culpa? Me quitaste todo lo que tengo. ¿Qué fue lo que te quité? ¡Todo! Red, ¿en serio estás bien? ¿Cuántas veces debo decirte que estoy bien? Creo que no estás bien. ¿Sabes qué? Es cierto. Estoy dolido. ¿Es lo que querías escuchar? ¿Sí? Tan pronto entraste en esta casa. Me quitaste el amor de mi padre, Ela. Y después, la atención y respeto de mi abuelo. ¿No lo habías notado, Ela? Denise, en verdad, yo no quería que perdieras eso. ¡No me importa! ¡Lo acepté! ¡Estuve de acuerdo con eso! Pero no podía dejar que pasara esto. Que me quitaras al hombre que amo. No lo iba a permitir. No soy competencia para ti. Eres ángel. Él te ama. Así que puedes culparme de lo que quieras. Yo le pagué a Ryan para que te ocultara la verdad. ¿Tú le pagaste a Ryan? ¿Tienes idea de cuánto dolor me causó esa situación? Denise, soy tu hermana, ¿no? ¿Sabes que te amo? ¿Por qué me hiciste esto? Denise, explica qué hiciste. Ahora que ya sabes lo que siento realmente, ¿vas a dejar a Ela? No lo harás, ¿verdad? Ya lo sabía. Y lo acepté. Tú y Ela están destinados a estar juntos. ¿Sabes algo? Denise y yo... Hicimos todo por evitarlo. Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Nada. No hay nada que pudiéramos hacer. Me conoces muy bien. Nunca creí en el destino ni en nada de eso, pero... Ya he visto que es cierto. Red. De hecho, no fue por causa del destino. Fue por ti, Red. Esto sucedió porque quisiste ser un buen hermano. Decidiste ser mi hermano de verdad. Bien, bien. Soy Red Ramírez, ¿cierto? Un hijo y hermano de quien se puede estar orgulloso. Red, a lo que me refiero... Es que sin importar lo que suceda con nosotros, sin importar lo difícil que sea, tú y yo debemos estar bien. Te amo, hermana. Estamos bien. Te quiero, hermano. ¿Por qué lo hiciste? Contrataste un criminal para traicionar a Ella. ¿No se te ocurrió que ese hombre podría lastimar a tu hermana? ¿Te has vuelto loca? Fue algo estúpido. Papá. Lo hice todo por el miedo de perder a Miguel. Es que... Yo lo amo. Pusiste a tu hermana en un grave peligro. ¿Qué excusa es esa, Denise? ¿Amas a ese hombre? ¿Es correcto poner en peligro a alguien cuando se ama? ¿A tu familia? ¿A tu propia hermana? ¿El amor como una excusa? Denise ni siquiera es tu novio. Jaime, cálmate. No. Deberías escuchar a Denise. ¿Escucharla? ¿Cómo dices eso? ¿Cuál es la excusa de Denise? Sin importar lo que diga, nada puede enmendar lo que hizo. Tu hija no tiene el por qué lastimar a su hermana. ¿Por qué mi felicidad debe causarle miseria? De mi hermano. ¿Podrías evitar... Amar a Ela? No te preocupes, cariño. Yo hablaré con tu padre. Haré que entienda tus sentimientos. ¿Sí? Espero que hayas aprendido de esto. Que por fin te hayas dado cuenta que no vale la pena. Denise. Además, Miguel Ramírez no es bueno para ti. ¿Mamá? Sí, cariño. Por favor, déjame sola. No quiero que vuelva a pasar. No tienes derecho de avergonzar a Denise. No vuelvas a hacerle esto. Mami, ¿no escuchaste lo que dijo Denise? Admitió que ella me ocultó la verdad. Ella me engañó. Si hay alguien aquí a quien deberías regañar, es a Denise. Ella causó todo esto. No es tu corazón roto el que me importa. Me importa el corazón roto de mi hija. Pero, mami, yo también soy tu hija. ¿Cuántas veces debo decirlo? Eres adoptada. Ella entiende. ¡No eres hija nuestra! Fuiste muy estricto con tu hija. ¿Por qué siempre estás del lado de Ella? ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Que le dé la razón, aunque sea su culpa? No subestimes los sentimientos de Denise solo porque no puedes entenderlos. Por favor, recuerda quién es nuestra verdadera hija. Jaime es Denise. No es Ella. Tus sentimientos nunca cambiaron. Patricia, ambas son nuestras hijas. Si tan solo Jaime Alferos no fuera el padre de Ella. Toda la vida la ha buscado Miguel. Y aunque evitemos que nuestro hijo salga con Ella, él seguirá amándola. ¿Te parece buena idea? Claro que no, Daniel. No me parece buena idea. Pero Miguel es nuestro hijo. Y no puedo interponerme. Entre la felicidad de nuestros hijos, Daniel. Pues creo que sería lo mejor, Tessa. Actuemos primero. Antes de que hagan algo. Daniel. No hay que preocuparse tanto. Ella es una buena mujer. Es diferente a sus padres. Sé que es adoptada. Pero, ¿sabes? Mientras comíamos... ...solamente vi en sus ojos a Jaime Alferos. Red, ¿en serio estás bien? ¿Sabes qué? Es cierto. Estoy dolido. Ella, te he estado evitando. Porque no puedo controlar el sentimiento que tengo. Tengo un sentimiento muy fuerte. Me estoy enamorando de ti. Dulces sueños, Miguel. Papá, lo siento. No es conmigo con quien debes disculparte. Hazlo con tu hermana. Y, Denise, no vuelvas a hacerlo. Miguel, Red, ¿no van a decirle buena suerte a papá? Es su primer día en su nuevo trabajo. Qué bien. Felicidades, papá. Gracias, hijo. ¿Por qué desear buena suerte? Papá no necesita buena suerte, ¿cierto? Estoy seguro que puede hacerlo. Sí, la necesito. Buena suerte. Gracias. Pining, ¿dónde está Denise? Ya se fue, señora. ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está mi dinero? ¿Quieres engañarme? Aquí estoy. No entiendo. No puedo creer que mi hija pudiera hacerlo. Jaime, conozco gente que ha hecho peor en nombre del amor. Pero tienes razón. Es increíble que fuera Denise. Ella es sensible e inteligente. Pero es diferente cuando tus sentimientos están en juego. Escucha, mis dos hijas están enamoradas del hijo de Tessa Ramírez. Principalmente ella. Ha buscado por mucho tiempo a Miguel. Será muy difícil poder separar a dos personas que se han deseado por tantos años. ¿Y qué? ¿Piensas hacerlo? Amo a mi hija. Quiero que sea feliz. Pero no quiero que ese muchacho, Miguel Ramírez, esté con mi hija. Gracias. 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 Gracias.